¡Familia Remanchados! ¿Qué harían ustedes por conocer a su artista favorito? Esa yo creo que fue la pregunta que tal vez o no se hicieron dos jóvenes en los años noventas quienes decidieron llevarse técnicamente en contra de su voluntad a su cineasta favorito Esta es la historia de Los Alucardos que es una historia completamente real sucedida en México específicamente en la Ciudad de México El día de hoy tenemos a un invitado que esta historia yo creo que se la sabe de peapa Esta historia yo creo que está más que metido en este relato Les cuento grandes rasgos Estos dos jóvenes se obsesionaron tanto con una película de culto mexicana que a pesar de que en su momento recibió críticas diversas en el extranjero se volvió todo un éxito No hay cineasta en el extranjero que no reconozca el famoso póster de Alucarda una de las películas más impresionantes que yo he visto y que yo pueda recomendar Estos dos jóvenes que venían de situaciones bastante problemáticas en su vida se obsesionaron con esta película a tal grado de secuestrar del psiquiátrico al director de la película, Juan López Moctezuma quien es recordado como el director maldito ya que sus filmes son bastante turbios y además su forma de dirigir puede ser considerada poco ética ya que desde sets que se incendian de verdad una persona que resultó quemada en las grabaciones la actriz principal también casi muere asfixiada por el humo del incendio una situación bastante interesante que llevaron a este hombre a perder poco a poco su conciencia y se fue directamente a esta institución psiquiátrica Estos jóvenes fueron a esta institución sacaron al director Moctezuma y lo llevaron a su casa le mostraron partes de la película de Alucarda y otros filmes que él venía y lo interesante fue que a pesar de que al principio este director se mostraba renuente y no reconocía lo que estaba viendo poco a poco se fue dando cuenta de la gran obra que habría creado y no solo eso este misterio no acaba aquí ya que el director terminaría dándole a estos dos grandes fans prácticamente todo su legado de películas prácticamente todo su legado de documentos que tenía acerca de sus investigaciones algo muy impresionante que hasta este momento es conocido como Los Alucardos gracias a un documental maravilloso que fue realizado por nuestro invitado del día de hoy Ulises Guzmán muchísimas gracias por andar por acá no, gracias a ti por invitarme y un gustazo estar por aquí para mí es todo un placer tenerte aquí yo cuando vi tu documental no podía creer que este caso no fuera más conocido cuéntame, ¿todo lo que dije fue completamente verdad? completamente verdad completamente verdad comprobado paso a paso porque de hecho tu película inicia como todo lo que voy a decir es 99% verdadera bueno, sí, dejémosle ese punto 9 de acceso a otras instancias de la realidad tú investigaste a estos dos muchachos y a qué conclusión llegaste qué pensaste al respecto de toda la situación de Montezuma qué piensas fíjate que uno como cineasta siempre está buscando historias que le atañan a uno las que te gustan y todo esto a mí del cine yo estudié cine en el Cueco y en AC de la UNAM y siempre te están preguntando qué tipo de películas quieres hacer o en qué género con qué técnica, etcétera, etcétera y bueno, pues había siempre me llamaba la atención el género fantástico el terror en particular pero yo no sabía mucho de Juan López Moctezuma había visto Alucarda había visto La Mansión de la Locura de la cual sí me gustaba mucho pero no era tan fan a mí lo que me gustaba y me atraía del cine era lo que puede hacer con tu mente el cine, el relato cinematográfico hoy en día puedes decir el relato audiovisual para abrirlo un poco más ¿qué es lo que puede hacer? por ejemplo a Ronald Reagan el expresidente de Estados Unidos le hacen una y al cuate que agarran que le disparó declara que él veía la película Taxi Driver y que desde la pantalla el personaje de Jodie Foster no Jodie Foster sino el personaje una chica de unos 13, 15 años que está haciendo este cada le pedía al presidente entonces desde ahí dije el cine es fuerte o sea provoca modas provoca estilos de vivir provoca estilos también de que la gente imagine que tiene una vida que te sientas Barbie o lo que sea no tú pero gente que se siente X personaje y que en eso base su vida entonces sobre esa base ya tenía ese interés y luego a mí me pasó un poco será Lucardo de Don Ismael Rodríguez el que hacía las películas con Pedro Infante que le dediqué un corto que hice como para titularme en la escuela y se lo fui a dejar y me ahora sí que un poco de forma subrepticia me metí a su casa y me hice muy amigo de él lo veía los jueves me platicaba sus historias me platicaba realmente cómo trataba con los actores yo no lo secuestré pero ahí estaba visitándolo me hice eso a Lucardo pero eso no lo racionalice sino hasta después porque como te digo uno busca los proyectos que le gustan pero el de Lucardo vino a mí solito estando en un festival estaban pasando algunos de mis trabajos un festival de terror dedicado aquí en México en la Ciudad de México y de pronto en el cóctel de apertura del festival se aparecieron estos dos chicos tal cual como los ven así en la película entonces yo lo que hacía es me hacían preguntas de Juan López Moctezuma y que si me gustaba y que si tenía películas y que sí, sí, sí y salud y entonces me moví pero llegó el momento del cóctel en que yo ya estaba arrinconado por ellos con un mar de preguntas que me hacían y me platicaban yo no tenía noticias todavía de ellos pese a que ellos creo que ya habían sacado un investigador cinematográfico Mauricio Matamoros había sacado un escrito en uno más uno un periódico ese escrito describía lo que pasó justamente que lo secuestraron se lo llevaron le mostraron las películas hasta creo que uno de ellos se vistió a lucarla y fue como que el director al principio sí dijo y reconoció o sea de verdad turbio turbio bizarro entonces imagínate que me empiezan a contar solo la historia de que lo encontramos en un psiquiátrico estaba catatónico le pusimos sus películas se cura y nos deja su herencia entonces yo dije esto lo tiene que saber el mundo ellos mismos me platican que ya se lo habían platicado a otros cineastas uno de ellos muy 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 famoso muy famoso muy famoso y no les comentaron que fue guillero y no y no no les no los pelaron pues entonces lo empezamos a hacer yo también dije está un poco exagerado esto no sé como que se lo robaron y entonces empecé a seguir les dije háganme la ruta de cómo fueron conociéndolo porque el interés primigenio de ellos era conocer al director entonces empezaron a buscarlo se les hizo fácil por los actores no sabían nada de cine entonces dijeron pues vamos con el actor el actor los mandó con el fotógrafo el fotógrafo con no sé qué con Monsivá y así entonces yo hice esa ruta la iba haciendo un poco antes que ellos yo iba averiguando así se hacen los documentales vas comprobando la fuente vas etcétera entonces y yo veía que iba juntando las piezas y sí y las más fantásticas que el fantasma y que el quemado y que no sé qué entonces ¿algún fantasma? Francisca Francisca y esa parte es que lo volví a ver ayer había un fantasma en la en la grabación que se supone era la novia o ex novia de López Motezuma que este al parecer pues este salió lastimada ¿no? de sabes que se quemaron y era como digo yo más que un fantasma lo tomé como una metáfora ¿no? de que como pues si tu karma tu destino como le llames te va guiando por donde tienes que ir ¿no? pero si existió Francisca sí o sea si existió una persona Francisca sí pero no estaba ahí en ese momento sí claro es la monja la que se quema y fallece pues falleció años después pues pero no no sé si a causa de eso pero sí fue una circunstancia que la determinó ¿no? para lo siguiente ok este sí perdón no 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 perdón es que como está temblando entonces no vayas no ahorita no ahorita pero está temblando en el día ay ya 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 no te preocupes si suena bajamos así que no te preocupes hasta cerquita ¿no? sí 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 yo también viví aquí yo también viví por aquí sí ustedes no lo saben sé lo que es correr en los edificios está temblando en la Ciudad de México entonces ahorita no ahorita no pero está temblando pero estamos hablando de fantasmas entonces estamos suscitando aquí unas energías padres entonces te decía más que bueno yo lo tomo en esencia como lo que una de las determinaciones de un fantasma es la reminiscencia de algo ¿no? o de una época de una persona o algo así entonces este básicamente lo que pienso es que este pues eso no sé si algún día va a ser comprobable pero pues sí sí se manejaron muchas fuerzas incluso yo te diría y creo que por eso estoy aquí aparte de comentarte de la película si es una película una producción un rodaje en que me han tocado una serie de cosas rarísimas las catalogaría por rarísimas yo siento yo siento que es la energía de la misma película de la que deviene o sea yo tengo entendido y ahorita nos vamos a entrar aquí en ese tema ya profundamente yo tengo entendido Ulises que en esa película López Moctezuma no reparó en la extravagancia de los ritos que según yo sí los llevaba a cabo que las relaciones entre muchas personas que aparecen en la película sí se llevaban a cabo que no era una actuación de nada más ahí o sea que sí lo hacía de verdad entonces creo que le gustaba tanto mover todas esas energías como bien y es que también la iglesia donde se realizó la filmación también estaba ahí media extraña entonces yo siento que esa misma película jala jaló como cosas que es una película muy revolucionaria para la época o sea yo la vi apenas hace unos años y dije ¿cómo esto se pudo realizar en esa época? el señor estaba demasiado adelantado en la época o sea yo sí considero que era un genio pero un genio maldito como lo tanto lo catalogan por la locura fuera de lo normativo o sea la verdad yo se la recomiendo muchísimo tienen que verla pero ahorita vamos a platicar acerca de eso ¿qué te parece si ahora sí empezamos en tiempo y forma el podcast? hola ¿qué tal familia remanchados? ¿cómo están? espero que estén teniendo una excelente noche si es que son valientes o excelente día si es que le tienen miedo a los fantasmas sean todas y todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de El Chismecito Paranormal donde cada miércoles en punto de las 12 pm hora de la Ciudad de México les traigo a una persona que nos va a contar algo bastante perturbador turbio paranormal acerca de sus vivencias es decir vamos a estar aquí platicando súper padre y qué mejor que nuestro invitado el día de hoy que ya lo conocieron ya nos estuve platicando un ratito pero ahora sí por favor Ulises preséntate por favor con toda la comunidad de Remanchados danos tus redes sociales donde te podemos seguir y qué traes ahorita de proyectos muy bien mi nombre es Ulises Guzmán soy un cineasta mexicano que tiene 10 películas y que prácticamente su carrera ha ido dedicada hacia el cine fantástico he hecho bastantes antologías compartiendo créditos con otros milanescinerastas mexicanos y bueno en esencia esa es la parte que me gusta soy aparte de este lugar como una persona que busca busca cosas como que no haya su lugar en la vida y cuando ya me siento en algún lugar como que me muevo entonces soy un curioso un poco de la vida básicamente ¿Esta curiosidad te ha llevado a investigar sobre lo paranormal o algo por el estilo? Sí es muy chistoso porque uno trae como predeterminaciones que no sabe ni de dónde vienen entonces a mí siempre me llamó la atención eso y como que también he entendido que aparte pues tanto de estudios como de vivencias que cuando tú haces arte o intentas dar un mensaje a la gente abres canales que tú mismo no sabes y te vuelves como una especie de portal y en los portales pues llega de todo o sale de todo es decir me han llegado experiencias que yo no he pedido otras que sí he buscado consciente o inconscientemente y bueno pues uno tiene que asumir eso que te vuelves una especie de portal intercomunicador ¿Sientes que abriste un portal con tu documental de los alucardos? Completamente completamente como una cápsula del tiempo yo pienso que todo el mundo debería de tener un documental todo el mundo todos somos bien interesantes a nuestra forma hasta la persona más mustia o más recatada tiene una vida muy interesante pero cuando te metes con gente que aparte reúne épocas es decir te estoy hablando de Juan López Moctezuma que era un cineasta mexicano que para que tu auditorio lo sepa no era solamente un cineasta él era como lo que hoy en día Tocano Madera era Loret de Mola o López Dóriga es decir él era la voz oficial del régimen imagínate a partir de las 8 o 9 de la noche era el que decía las noticias oficiales y luego en las mañanas no en las noches hacía películas de monjas lesbianas que lanzaban rayos para incendiar iglesias te amo te amo Lucarda gracias por existir entonces si estamos hablando de un personaje bastante interesante o sea convivía con el sistema pero estaba fuera del sistema en cierta forma entonces cuando abres un portal así te vas a encontrar con muchas cosas que pueden ser ciertas pueden ser falsas pero tienen una una índole de realidad que puede ser cierta entonces este hombre pues se ve reflejado en el documental convivía con John Lennon y Yoko Ono que le iban a producir una película convivía con el papa este Juan Pablo II convivía con con el rey y la reina de España este etc Joseph Brostito etc gente de de esa época y con cineastas tales como este pues los grandes de ese momento o sea este ¿cómo se llama? que hasta sale ahí en la película bueno con Henry Ford o sea con muchísimo sale ¿no? convivía con digamos a un nivel que hoy le llamaríamos de elite este convivía entonces esta parte de que él fuera tan importante te digo que te lleva a otros medios ¿no? que o a otras personas que son muy interesantes él él trajo a Jodorowsky a México por ejemplo y le produjo sus dos primeras películas por ejemplo entonces este si es un personaje muy no solo interesante es importante en la en la cultura mexicana entonces cuando yo comienzo a averiguar de Juan López Muctezuma si yo estaba pensando la película mi película se llama Retrato de un vampiro los alucardos o alucardos la realidad es que empezó siendo el retrato de un vampiro es decir yo estaba averiguando acerca de este hombre tan interesante tan importante viendo sus vicisitudes y todo esto pero y guiado por los alucardos ellos iban a ser como un poco el el pretexto ¿no? para para guiar la película pero mientras los empiezo a conocer y empiezo a conocer que todo su relato era real dije como está más importante más interesante los alucardos y eso me llevó a que el cine muchas veces da una génesis de algo abre puertas y no sabe hacia dónde van o sea no sé quien haya hecho la guerra de las galaxias no creo que haya pensado en que iban a ser 200 mil capítulos o sea quería hacer una película y luego ya este entonces esta parte me lleva a reflexionar justamente en que pues no puedes ni siquiera en el cine si en la vida no puedes menos en el cine abarcar la vida de alguien y todas las rutas que pueda agarrar me decidí agarrar la vida de los alucardos porque me atrajo mucho esta parte que también yo compartía con ellos que era esto que te produce el relato cinematográfico el relato cinematográfico yo creo que para un director tiene el objetivo de que tú veas mi mente mostratela que te parezca interesante que te parezca padre que te parezca bonita o fe según estéticamente trates de demostrar y que te que te pegues a ella un rato como decía Platón un momento de la felicidad son dos burbujas dos mundos que se juntan y explotan y ya quedó esa es la felicidad un momentito aunque tú me comprendiste yo te comprendí bueno entonces me parece que esa parte me guió por ahí por estos caminos y en el en el camino empecé a ver cosas raras raras que no eran de la cotidianidad estos dos personajes con dos infancias súper extrañas uno su mamá fue víctima de que le quitó la vida el papá y el el padrastro y tú yo lo veo en el documental y veo que sigue ese odio en su mirada y el otro con una vida llena de bullying ahora se le llama bullying porque es lo que es respecto a su físico y lo que él era o sea dos personalidades que yo cuando vi el documental dije es que aquí aplica perfectamente el Dios los hace y Alucarda los junta Alucarda los junta porque de verdad dos infancias súper turbias que cuando se juntaron sí dijeron pues vamos a secuestrar al director vamos a llevarnos los vamos a vamos a rescatarlo porque según yo ellos decían vamos a rescatarlo sí de hecho jamás utilizo la palabra secuestrar sino rescatar rescatar de un psiquiátrico entonces oficialmente pues sí puede ser un secuestro pero en realidad pues ellos lo consideran como un rescate y a lo mejor fíjate lo que es curioso la gente que se evade habrá gente que lo haga con con su conciencia o sea que de ahí ya no quiero saber nada y entonces que haya alguien que te regrese no vente al mundo este es real real comillas comillas este pues a lo mejor no está tan chido pero este sí fíjate yo siento que esta película tiene es destinal ¿no? o sea me llega a mí un poco por casualidad porque este a ellos los conocí en un cóctel de este mientras estaban pasando películas mías en un festival que se hace aquí en la ciudad de México y este y me empezaron a comentar la anécdota que me dicen que ya se la habían comentado otros directores pero que nos interesaba nos interesaron cuando me dicen en esto también dije bueno si nos interesaron es porque a lo mejor no ha de ser real ¿no? y fue cuando yo me meto a la investigación de mesa digamos previa porque este tú lo sabes o sea no puedes traer un invitado aquí que no te compruebe ciertas cosas o algo ¿no? que te dé un hito de realidad bueno pues así pasó y en un tiempo comprobé que todo era al 99.9 de verdad ¿no? y este a mí me pasó mucho que el primero que nada el descubrir cómo el destino junto a estos chicos en una situación tan adversa en esos momentos o sea es decir ellos este compartieron una relación en un momento en que no había todo todo esto que rodea hoy este las cuestiones de género y el respeto y ta 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 ¿no? no lo había entonces este si lucharon mucho contra una sociedad muy conservadora además de las más conservadoras de México de satélite este que es así casi casi como una sucursal de Guanajuato ¿no? entonces este me parecía como muy muy fuerte eso pero todo lo que empezó a rodear de forma extraordinaria la vida de todos este que pasan en esa película dije no es que esto lo tienen que saber y además es como como mi mero mole ¿no? lo que me gusta del cine lo que crea en la realidad o sea no solo la experiencia de ver una película no sé si te pase a ti que ves una película y te cambia algo algo a lo mejor no lo notas no lo quieres o qué sé yo pero ya en un momento dado te deja una bomba que explota dentro de tu cabeza en otro día otro lugar otro momento te acuerdas de la película pero ya lo tienes bien adquirido ¿no? o sea es un poco lo que me pasó ¿te ocurrieron fenómenos paranormales durante la filmación? completamente ¿qué pasó? Dios mío completamente fueron digamos así de lo fresa a lo hardcore vámonos vámonos de lo fresa a lo hardcore no es yo dejando su like no ando porque miren imitados así de esta calidad y de este calibre le cuesta traerlos fueron fueron incluso también fueron así en en orden de elevación ¿no? el primero que me sucede es todavía filmando la película este eh buscábamos a Tina Romero para una entrevista y no le gustaba a ella no le gusta aunque tú no lo creas hoy en día ya lo ya se alivianó con el caso y todo pero por lo mismo que ella sale pues se puede decir que casi un 70% de la película desnuda siendo ella menor de edad siendo ella menor de edad en la película cosa que te comentaba hoy en día ya no se hubiera podido hacer esa película o no con esos elementos ¿no? este y no quería no quería dar un testimonio no quería y bueno pues se respeta ¿no? este o luego ya decía que sí luego que no y no sé qué hasta que un día este alguien se la va caminando en el centro este Jarumi se llama mi pareja bueno ahora ¿no? porque en ese momento no este eso de carrera larga va caminando en el centro y y sabía del problema bueno de la situación que teníamos con Tina que no no quería dar la 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 el testimonio ¿no? y este y de pronto la ve caminando a ella hacia ella hacia sí y le dice oye oye dile quién soy y la venían correteando unos policías ¿no? y dice ¿cómo que le diga que es Tina Romero una estrella de televisión de cine ¿no? y no sé qué ven como si soy famosa y lo que pasa es que los los policías la querían este multar porque se estacionó mal o no sé qué y entonces ya le dicen ¿en serio? y no sé y ya se van los policías y le dice ¿qué quieres que haga por ti? y le dice que nos des una entrevista para esta película ¿cómo? o sea fue coincidencia totalmente o sea estaba tu pareja y entonces llegó Tina Romero a decirle diles quién soy y es cierto y ya total de que se hace la entrevista ¿no? pero te digo que va en ascenso ¿no? esa es una gran casa nosotros hemos dicho los que hicimos la producción y quedamos en ella y tal porque fue expulsando a gente así mala onda ¿no? sí sí era un era un núcleo que quería hacerse ¿no? o sea tomar vida más bien y entonces este vida con buena gente buena onda entonces empezó a expulsar así a cuates que secuestraron material ya sabes ¿te secuestraron material? sí fue una película que se hizo durante cuatro años y medio porque la hicimos prácticamente sin presupuesto entonces bueno como todo el cine mexicano bueno y entonces imagínate que este la segunda anécdota es que el sobrino de Cantinflas él fue productor de Alucarda justamente con Eduardo este Moreno sobrino de Cantinflas ¿no? entonces este él como si a veces los apoyó en una primera instancia y todo esto pero este llega el momento que este espérate ahí ¿por qué te estoy contando lo de Eduardo Moreno? porque te secuestraron material y estaba diciendo que cada vez se fue más gente y entonces va subiendo va subiendo la cuestión es que pasó lo de Tina hace ya 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 me acuerdo perdón este lo que pasa es que don Eduardo Moreno este era sobrino de Cantinflas y él produjo la película de Alucarda entonces yo lo tenía que entrevistar él accedió y de hecho nos ayudó fue nuestro primer apoyo económico de hecho este muy buena onda hace poquito falleció genial tipo pero este él nos platicó que cuando muere Juan López Moctezuma a él es el primero que le avisan porque no no habían localizado a la familia o no estaba en México pues su familia y entonces él va al velorio en ya un poco en la noche y no hay nadie ¿no? está el féretro entonces queríamos recrear esa escena ¿no? que alguien llega este al féretro a la sala y está vacío entonces bueno lo que pasó es que mi estúpida idea de producción era llegar aquí en San Cosme hay muchos este hay muchos este velorios yo quería llegar con los familiares así de de un muerto ¿no? y decirle oye préstenle tantito a su muerto y hago esta toma y tal ¿no? hoy en día sé que que era una aventada de producción pero el asunto es que localizamos a una nos salió bien el asunto y había una funeraria que estaba en reconstrucción o remodelación entonces se metió este Jarumi justamente a ver le digo oye pues voy a ver si nos dan chance que no sé qué entra y me dice pues una buena y una mala la mala es que está en remodelación y la buena es que si nos dan chance genial ¿no? nada más queríamos un un féretro entonces pues ya yo me bajo mi cámara un par de luces y el tripié y no sé qué y entramos y había solamente dos personas ¿no? ya después me enteré que era el dueño y una persona como que era como yo digo que era como su Igor ¿no? así de Frankenstein era un señor que casi no hablaba y caminaba así y ta 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 ok así de castillo de 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 Frankenstein y el asunto es que esta persona era una persona bajita un señor español que este lo primero que yo veo traía una guayabera ¿no? una camisa de estas tropicales guayaberas y lo primero que noto es que su brazo derecho este estaba este amputado o sea es muy notorio ¿no? cuando tú estás preparado para sobrevivir y para analizar a la persona que está adelante y pues siempre ves como está entonces yo lo primero que me percaté es que tenía este la mano derecha mutilada ¿no? este que se me acorde yo soy muy saludador y todo esto entonces y lo traté de saludar pero me di cuenta y dije ay ya perdón bueno y entonces nos dice si quieren hacer esta toma tomen un ataúd y háganle y no sé qué entonces entre el Igor este y yo cargamos el féretro que no pesaba mucho lo llevamos era un montralla muerto no no ah ok era de utilidad entonces este si que hubiera yo querido que se metiera alguien para que se viera un poco el peso ¿no? pero lo ponemos ahí en la sala no sé qué y entonces la toma consistía en subir un punto de vista ¿no? una cámara en mano subir la cámara con las escaleras entra y ve el féretro esa era la toma ¿no? entonces este se pone atrás Harumi se pone atrás este señor y ahí voy con la cámara haciendo una toma entro a la sala yo y detrás de mí se cierra la puerta y se cierran así todas las ventanas y las puertas de una sala velatoria y termina con el ataúd ¿qué se cierra? no es cierto y se va la luz no es cierto y entonces ¿y tú quedas? no es que lo que te comentaba no me dio miedo porque yo estaba viendo esto y dije ah pues nos quedaron chidos los efectos pero no obviamente no habíamos hecho ningún efecto entonces me regreso y les digo ¿qué pasó? pues nada tú cerraste la puerta y no yo no cerré nada y le digo al Igor ¿esto es normal? no ah bueno ok pues hasta ahí todo normal ¿no? ese día ok pero ya sacamos el féretro y este señor nos dice ay vénganse a dar este vamos con el señor gallego se llamaba y nos dice este no pues dénse una vuelta venganse les doy un tour ¿no? le platicamos eso y dice ay sí eso es muy normal aquí andan todos los fantasmas y nos queda bueno y entonces nos lleva al crematorio que sí se sentían unas vibras terribles y así luego nos sentamos y me empieza a platicar que él había combatido junto con Fidel Castro en la revolución cubana que había sido este de republicano en España ¿no? o sea también combatiente de un famoso batallón que este fusilaban santitos y no sé qué anarquista ¿no? entonces como que congeniamos muy bien ¿no? a mí este tipo de personajes históricos me caen re bien y total de que este yo llevaba en esos entonces siempre una agenda donde apuntaba ¿no? era más análogo ¿no? el asunto entonces este dejé la agenda nos fuimos a ya nos fuimos digamos a nuestras casas fui a dejarla en ese momento era mi novia ¿no? la dejé casar sus papás y le digo ¡ah! se me olvidó la agenda voy a pasar ahorita a ver si lo veo entonces me regreso ahí a la a la a la agencia esta funeraria y en efecto ahí estaba mi agenda en un escritorio que se veía a través de del del cristal del cristal ¿no? y este y pues no había nadie dije bueno mala suerte como vivía yo cerca pues empecé a pasar cada tercer día cada segundo y luego ya una semana y luego ya se pasó hasta que fueron como dos tres meses este que me asimaba y nunca había nadie 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 ¿no? ni siquiera porque estaba en remodelación ni nada ¿no? supuestamente entonces al ladito está la editora la editorial este un editorial muy importante y sale el policía y me dice oye amigo ¿qué ves? ¿por qué vienes siempre aquí? te veo por la cámara y vienes aquí no ya la voy a venir le digo porque esa agenda es mía y yo vine a grabar aquí y dice bueno hace dos tres meses o no sé qué y dice no puede ser esto tiene cerrado tres años y le digo ah sí pero pues vine con el señor Gallegos y con esta persona y le digo el señor Gallegos murió hace tres años ¿sí? no listo no y le digo pero hasta no ah espérate un dato importante cuando regreso de dejar el ataúd eso es importante pues se me olvidó pero eso es importante regreso y lo primero que veo es que tiene el brazo o sea si lo tenía no lo tenía mutilado entonces dije vi mal pero nunca me ha pasado o sea estaría estaría raro que yo no hubiera visto que traía una prótesis bueno se la quito se le cayó o algo pero luego su mano normal y tal me despedí de su mano y todo bueno de él y su mano y luego ya te digo descubro esto y que había muerto justamente de algo en el cual le amputaron su mano un cáncer es cierto sí padre y qué hiciste o sea no dijiste como o sea no qué como no fui consciente en el momento no me espanté nunca ni en el momento después me dio mucha risa más bien en verdad yo se dije cómo te va a dar risa porque es lo que te digo lo que platicábamos este es que la toma que nosotros vemos en el documental de el retrato de un vampiro no es esa no es la toma dos porque te digo que se va la luz entonces no sirvió cinematográficamente pero no tienes el archivo debo de tenerlo por ahí si lo tengo te lo pero es tan casete sí está cañón está cañon está difícil buscar pero bueno el asunto de eso es que este bueno esa es esa es la más la más no esa es la es la que te trajo no la la hardcore si hay unos pero que hiciste con tu agenda la dejaste ahí sí la regalaste a lo mejor está ahí o no no creo que ya arreglaron llegó el hijo y tal porque yo le decía el vigilante me decía el único que viene es su hijo pero como yo le describí a un señor no ese sí tiene mano me dice no o sea no el señor anciano pues era este el señor gallegos ¿no? ¿sí? entonces sí difícil mi hermano no tenía hermanos porque yo le dije pues un hermano un gemelo o algo ¿pero qué te dijo tu equipo cuando les contaste esto? pues bueno quien fue testigo nos quedamos así ¿no? o sea que qué onda porque además lo supimos este pues tres cuatro meses después o sea ya ya había pasado es no sé es es donde entiendes por ejemplo esta parte que estábamos platicando de de que quien busca encuentra ¿no? un poco y a lo mejor tú traes esta búsqueda de 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 lo paranormal o lo extraordinario y no sé tú tú lo has encontrado tú lo has visto no como tú bueno cuando lo veas no sé no sé qué piensas de tu búsqueda yo cuando vi eso yo creo que hay gente que que de ahí nacen todos estos los los religiosos y evangelistas y demás que no lo soportan porque dicen no si hay otro mundo si hay otra cosa entonces quiero estar de parte de los buenos ¿no? de los buenos pero este es la historia fresa esa es la historia fresa vamos subiendo en intensidad no jueguen nos siguieron pasando cosas muy fuertes como por ejemplo cuando Lalo este hay un día hay un día que para mí es crucial del documental yo ya llevaba como un año año y medio grabando los testimonios este grabamos la última entrevista con Monsiváis ¿no? Monsiváis ahí sí este fue su último participación mediática digamos después se enfermo y murió este todavía andando el ¿cómo se llama? la película y este y si hay por ahí también grabado por ahí diciendo que no más que yo ya me estoy despidiendo a lo mejor él ya tenía noticias de otra cosa y tal pero bueno este hay un momento en que en que justamente cuando quiebra mi concepción de lo que estoy haciendo este es cuando estos chicos me dicen un domingo así yo estoy comiendo los alucardos si me dicen vente con tu cámara te voy a contar la verdad entonces yo dije iba manejando y dije estos cuantos ya me van a decir que hay muchas mentiras hay mucha cosa este y tal ¿no? y cuando llego llevaba una cámara muy pequeña una handikam de esas de grabar bodas ¿no? este no llevaba la profesional o tal y entonces este me empiezan a contar justamente la historia de sus vidas la de la de que la mamá de mano de Lalo fue fue asesinada bueno este por el padrastro que él no sabía que era el padrastro o sea todas esas cosas hacen que explote e imploten las cosas ¿no? él se entera a los 10-12 años cuando sucede esto que su que su padre no era su padre todo una un drama ¿no? y este cuando Lalo nos está contando todo esto en la cámara empieza como o sea se quema se quema se así sacomo como si tus cámaras ahorita se quedaran sacomo que toquemos madera que no no porque son de Rich es porque tengan seguro pero se empiezan a sacar este humo y una de ellas como como a fundirse o sea quedó achicharrado o sea tú la vibra que sentías al contarte de este su caso este Lalo era fuertísima o sea si es terrible cuando alguien te cuenta una verdad muy profunda de alguien es es durísimo pero bueno eso fue otro otro dato más que nos lleva a que una vez terminada la película este yo la presentaba en la cineteca y en los cines que estaban estuvo en la universidad estuvo en varios entonces este teníamos como por costumbre a veces iba el elenco los técnicos y platicamos con la gente o yo a veces solito entonces platicábamos con la gente y sus opiniones muy padre este pero pero en una ocasión este digo así llegué yo temprano y dije voy a ver la película como si fuera un espectador entonces lo que para mí era un documental de López Moctezuma y y lo que provocaba en el cine de pronto me veo así como un extraño y detecto algo que no había qué dice qué bárbaro o sea cómo cómo pasó esto descubro que Lalo le le mataron a la mamá a la primigenia feminidad que uno conoce Manolo buscaba la feminidad este Juan López Moctezuma era como una especie de Don Juan que que amaba la feminidad de más la amaba de más y este López Moctezuma el director pues era un Don Juan o sea amaba la feminidad en su forma este pues lujuriosa o tal ¿no? este estaba un personaje central que era Lucarda que es hoy en día es como un un ícono ¿no? de 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 los grupos feministas y es es una vampira lesbiana que lanza rayos contra los padres de la iglesia y todo eso ¿no? genial este entonces dije no se trata de lo que yo creía sino se trata de mi punto de vista de la feminidad ¿no? de mi miedo de mi atractivo por por la por la feminidad entonces a partir de eso dije sí o sea es una película destinal o sea tiene hay gente que que si hubiera sido otra persona a lo mejor no toma ese mismo rumbo esa película ¿no? toma nada más la la biografía de López Moctezuma o Los Alucardos o otra cosa ¿no? pero tenía que caer conmigo para que fuera así ya si es bueno o es malo le llegue a la gente que creo que sí ha pasado este pues muy aventurado me siento ¿no? pero durante estas este posterior posterioridades de de la película de la presentación pues me empezaron a invitar a muchos festivales me empezaron a suceder cosas maravillosas maravillosas o sea de pronto por ejemplo un comentario de Guillermo del todo en público en la presentación en Guadalajara de una de sus películas o algo así ¿qué te dio? pues dijo que le había gustado que era la mejor película documental que había visto en ese tiempo y qué sé yo entonces ya hacía bueno bendecida bendecida no es que fue una época muy maravillosa porque luego viene este el festival de Morelia en el cual no la quieren pasar en un principio ¿no? o sea la suscribí no la pasan y no sé qué pero luego yo estaba yo también trabajo este haciendo programación de festivales sobre todo de terror ¿no? este he programado Feratum Macabro este Sustefes muchos otros ¿no? este y entonces me dicen oye tu película va a estar en Morelia y le digo no pero si la rechazaron ¿no? dice no este va a estar la pidió alguien no te podemos decir ¿quién? y la vas a ver con él y yo así bueno ok ya me llevan y me dicen pero si tienes que venir entonces empieza bueno va a empezar la función y me dice no tú te pasas por aquí entonces ya me paso por aquí y dice mira te quiero presentar a Tarantino y yo ¿y tú? sí sí entonces me dicen no que Alucarda que no vea Alucarda Alucarda en español no le entendía nada pero Alucarda es que habla muy muy rápido ¿no? y yo de por sí mi inglés es malo pero este y entonces siéntate aquí con él y tal y la única foto que me tomaron estoy así todo borroso con él ¡no! ahí la tengo pero me presenta y presenta a Lucardos este Tarantino también con una película Mary Mary Bloody Mary este y bueno fascinado ¿no? y en la sala estaba Jodorowsky que también había sido este una cosa así fantástica ¿no? soñada soñada pero de esas cosas que yo creo que ni sueñas porque dices ¡ah! es demasiado entonces bueno pasa esa cosa en Morelia y de ahí me tenía que pasar a este festival a Sustefes que está en en Valle de Santiago en Guanajuato mejor conocido como Ufolandia ¿ok? porque ya vamos a entrar en la torre ahora sí ¿no? sí ok dale dale estoy lista estoy lista después de haber conocido a Tarantino hasta que yo lo conocí contigo en este momento era ese es un lugar que te digo se llama Valle es Valle de Santiago enclavado en el centro de Guanajuato este lugar más conservador de México ¿no? este lugar que se defendía este la no reforma y todo esto y que también fue cuna digamos de las logias tanto mazónicas mexicanas ¿no? este Guanajuato me refiero ¿no? eh y un centro ahí de de la guerra de conservadores contra liberales que es la que siempre ha estado en México y en el mundo entonces bueno básicamente este este lugar está caracterizado porque le dicen eh las eh tiene siete cráteres que están alineados con las estrellas de la osa menor son siete este fue muy famoso en los años setenta a tal grado que la hermana del presidente de ese momento de López Portillo mandó a averiguar porque se estaba suscitando un fenómeno de que se daban calabazas de kilos no sé cientos de kilos este unas zanahoriotas así gigantes gigantescas entonces van a averiguar y resulta que los pobladores decían que había unas personas este que habían llegado del espacio y que les habían enseñado a a sembrar y a hacer ese tipo de cosas este dentro de ellas había hay un poblador que se llama Don Oscar este ese señor pues hoy en día debe tener como noventa años pero parecía como de cuarenta ¿no? y además hablabas tú con él y se le hacen los ojos así como como de gato como de reptil o de reptil o tuviste como sus ojos eso sí es más yo lo grabé ahí lo tengo de hecho han ido muchas personas ahí este que siguen así los casos los fenómenos extraños extraños fue fueron muchos españoles que tienen décadas este analizando y decían si es un lugar rarísimo porque te comentaba en los cráteres en uno se supone que hay una especie como el del monstruo del lago Ness como un reptilo ahí de ahí un reptil este aparte dicen que ahí es Aztlán también el génesis de la cultura mexicana y que hay un hay cráteres que te llevan hasta el centro de la tierra donde viven seres raros intraterrestres interterrenos o no sé intraterrenos sí este ahí este señor tiene fotos con unos este extraterrestres que están medio este se ven medio gogos no así es como son de la moda gogo no así peluca blanca o pelo blanco así están están muy raros están se podría decir que hasta que hasta freaks pero este fakes perdón más bien quise decir pero este pero bueno o sea está rarísimo es el último sitio en donde se llevó a cabo una un un acto de este un acto de fe de de lo que le llamamos inquisición ¿no? en ese lugar este es un sitio pesado es un sitio pesado sí históricamente pesado y al parecer metafísicamente ¿pero qué andas haciendo ahí? ahí hay un festival que se llamaba ya no lo he visto pero este se llama Sustefes no sé si todavía suceda no lo he escuchado entonces bueno van invitados muestran sus películas y lo que sigo es lo que te platicaría ok estamos listos mira ok todavía no voy a recuperar Tarantino por favor no juegues con mi corazón no entonces bueno me trasladé del festival de Morelia a este festival Sustefes y el asunto es que ellos hacen una una función en el panteón del municipio este que cabe acotar el panteón es básicamente como un óvulo así este y está cruzado por dos líneas ¿no? dos pasillos digamos en el centro de esos dos pasillos está una capilla que es donde les dan el último adiós a los que van a sepultar ahí te platico un poco es un es de los dos o tres primeros este panteones en América Latina o al menos panteones formales porque panteones pues yo creo que enterraderos ha de haber por todos lados pero panteones este occidentales digamos como los conocemos entonces tú te encuentras ahí de pronto a mil seiscientos no sé qué a mil setecientos no sé qué ¿no? en una lápida a los primeros este fallecidos digamos ahí o residentes y y bueno el asunto es que como te podrás imaginar yo a Lucarda la película ya la había visto muchas veces ¿no? entonces este la función que se iba a llevar a cabo ahí estaban como unas doscientas sillas para los pobladores los que iban a verla y todo esto ¿era de noche? era de noche era de noche importantísimo iba a empezar como a las diez y no se podía no sé o sea estaba ya muy raro desde antes este el viento no dejaba que la pantalla se estuviera quieta entonces la dejé la tiraba la no sé qué luego el disco no corría fueron por otro disco y otra vez y no corría ¿no? y este y luego el aparato no sé qué mientras pasaba todo esto yo lo que veía es que estaban sentadas las personas y les caían como mosaiquitos de esos como de baño así o sea como que se los aventaban pero yo no veía de dónde pudiera provenir no sé este pero sí decía pues andar unos chamacos ahí aventando ¿no? la gente a mí mismo me caían me caían como mosaiquitos ¿no? así aventados y este pero no lo tomaba muy en cuenta la gente este luego se percataban pero pues decían bueno ya echamos a andar la función yo la tenía que presentar era Alucarda ¿no? ya habíamos visto Alucardos en el auditorio del municipio y ahora íbamos a ver este Alucarda a Alucarda ¿no? doy un antecedente que también aparte de importante históricamente esta película el director o sea Juan López Moctezuma no fue formado como un cineasta ¿no? no estuvo en una escuela o qué sé yo entonces en esos momentos eran más justamente también como Jodorowsky ¿no? o sea empezaron a hacer cine pero se pasaron del teatro al cine sobre todo más que del teatro era como del performance lo que hoy conocemos como el performance que antes le decían happening entonces en la que las cosas se hacían realmente ¿no? entonces si era una invocación pues era una invocación este etcétera inviten a un happening naciste en un tiempo equivocado bueno y entonces total de que se sobre esa base tenemos que entender que él ponía por ejemplo la banda sonora este la tomó de misas satánicas o misas así reales reales este y además fue con este un otro mexicano que este que ganó un Oscar o compartió un Oscar por el diseño sonoro de la banda del exorcista este él hacía los los soniditos así ¿no? para los pasos y todo esto pero también ya estaba bien trastocado el señor entonces este vaya ese es un poco el contexto porque el sonido la banda sonora de Alucarda es completamente desquiciante desquiciante o sea es te saca mucho de onda tiene cosas al revés este tiene etc lo que hoy dirían es satánica pues se podría decir pues pues si es si porque está está concebida en niveles este que te lastiman o que están fuera de tu rango este pero que sirven para ponerte muy tenso etc si eres ansioso no vayas yo fui a en esos momentos era ansioso era terrible oír a Alucarda bueno entonces este la verdad que yo le huía cuando la pasaban o sea me ponía muy mal entonces resulta ese ser que en ese momento mi oye esposa me dice este oye quiere ir al baño y entonces estaban los de protección civil los del festival y ya le digo pues diles a ellos que no sé qué entonces llevan una bandita de chicas que querían ir al baño como una 6-7 y este se van unos 10 minutos mientras esos 10-15 minutos yo me alejo un poquito y me voy a lo que era la zona de los niños que le dicen de los infantes el panteón de los infantes y siempre sé a sentir cosas raras pero honestamente nunca me había pasado nada en un panteón ni grabando ni filmando ni haciendo producciones y ni obviamente ni cuando vas a los entierros tampoco nunca me había pasado nada este vi a un par de un cuate así muy blanco y me acuerdo en el momento olvidé muchas cosas después de ese suceso y después he recordado un chorro entonces encontré a una persona muy lívida y no sé qué que le pregunté algo y no me peló pero estaba como zombie por decirte así y se dio la vuelta y se fue pero bueno obviamente no presté atención pues era un invitado o algo así sí son llamados Ulises tú eres el verdadero pero no le di importancia o sea a ti te pasa todo pero no le di importancia sí sí ok esa es la historia de mi vida ok y entonces el asunto de esto este me regreso a la función y veo que muchas personas ahora sí se están quejando de que oye es que nos están aventando piedritas que no sé qué estos azulejos eran azulejos y muy presente tengo yo eran negros, blancos y azulitos turquesa ¿no? así como como de baño por decirte ¿no? y este entonces llega mi mujer y oye fuimos al baño nos estuvieron aventando de cosas y no sé qué dice y nos dieron un tour tienes que ir a ver la tumba del vampiro la tumba del vampiro lo que pasa también has de saber que es un uso y costumbre de pues en los sitios así de adentro de nuestro país que vas al panteón y te dicen mira aquí es la tumba del narco no sé quién y aquí es la tumba de no sé quién y de la niña y siempre que voy y me pasa y está bien que siga pasando entonces este aquí te llevaban a la tumba que de la niña que de no sé qué y del vampiro ¿no? el tal vampiro es luego sacamos a investigación a colusión esto de que en ese panteón están enterrados muchos combatientes pero del lado del realismo o sea de los que defendían la monarquía española en México ¿no? este y entonces pertenecían a una cofradía muy parecida a lo que hoy llaman los iluminatis y toda esta parte en que los entierran este de pie porque según esto el alma te transmigra hacia el cosmos ¿no? estando de pie y si estás de tierra te quedas en la tierra también digo que son conceptos ¿no? y a los endiablados los entierran de de cabeza para que se vaya para el infierno y y a los que quieren que permanezca su alma este que es la gran mayoría hoy en día este acostados ¿sí? entonces bueno son cosas que yo no sabía pero las averigüé a partir de eso porque este cuate le habían hecho como un monumento una estatua así en que ciertamente parece un vampiro porque está con una capa y así el cuello levantado pero tiene una espada este realista ¿no? como el escudo de armas de España ¿no? entonces entiende pues que que era un combatiente español pues y entonces le dijeron el vampiro bueno entonces ya llega y no que está bien padre que no sé qué bueno este y digo ah pues vamos ¿no? este y me llevan dos de protección civil el Carlos este el del festival y el el dueño no el dueño el que cuida el panteón ¿no? y ahí vamos ¿no? este en esos momentos yo no llevaba si llevaba celular pero lo que llevaba era una camarita más bien así entonces este todavía no era así uso y costumbre pues hace casi yo creo que de unos ocho diez años ya este yo no traía mi celular así para sacar bueno total de que ahí vamos caminando y empiezo a escuchar empezamos porque íbamos todos este que pegaban pedradones ya ves que hay latas ¿no? donde ponen las flores entonces se oían los latazos vidrios que se rompían y todo esto yo en ese momento me paso por la mente estos cuates están haciendo lo que dicen una prank ¿no? o sea grabar una broma ¿no? porque me empezó me pasó una piedra por aquí así escuché el ¿no? y luego otro pegó muy cerquita ¿no? entonces este ya me detengo y le digo oye esto está muy pesado está muy peligroso si están haciendo una broma y todo esto puede resultar en mal ¿no? y me dicen no te juro que no ¿no? ¿cómo crees? que no sé que no sé y este en el momento que estamos haciendo el team el team este cae de 90 grados así digamos del cielo una roca que estaba unida tres ladrillos digamos que estaban unidos por cemento como arrancados de una barda pero era una de esas noches en que tú te puedes ver la mano por la luna y ves alrededor no había una rama un árbol si había un árbol pero un poco lejano o sea como para que la tendrían que haber aventado como de basquetbol y alguien sumamente fuerte ¿no? porque incluso la mediopatía y dije es la de veras ¿no? entonces le dije no esto ya se pasó de broma esto está muy fuerte nos cae en los pies bueno no no nos golpea pero cae así y me dicen no a los de protección civil sacan sus pistolas las lámparas y no sé qué y se van a ver no hay nada ¿no? no mi hijo no creo que tengas entrenamiento para esto exactamente y entonces total de que le digo no ya regresan a las funciones ya está aquí la tumba que no sé qué vamos y no sé qué bueno entonces ahí voy caminando vamos caminando y te digo que la tumba aquí dejaron un torso los narcos y aquí una niña y no sé que se aparece una niña bienvenidos a México y entonces total de que llegamos casi a hacia el final del panteón y veo una tumba que era como una gota en forma de gota como de un tipo jade mármol muy bonita entonces dije le voy a sacar una foto déjame entonces se ponen los de protección civil de este lado el del festival de este lado y el del panteón allá y entonces voy a tomar la foto me agacho me encuclillo y de nuevo otra vez es muy importante así recto de nada ángulo recto cae una mano una mano una mano una mano de yeso o de piedra así lo que yo veo Mar te lo juro lo que yo veo es no que cae sino que la deposita no sé como que va volando y cae si cae en una tumba pues es lógico que caiga rebote caiga se rompa caiga x no cae como colocado y se queda así no si porque si cae de mármol de una altura si se rompe o sea tuvo que haber sido depositada y de una altura mínima de unos 3 metros por tu visión nábarca eso yo no la vi de donde provino entonces lo que yo primero que nada te digo que veo que cae como como esta yo me percato te digo con el tiempo he estado reflexionando tal como un zumbido muy fuerte en las orejas como mucho frío o sea bajo muchísimo la temperatura y además este cuando cae sientes ya les ha pasado o les pasará a nuestros espectadores que cuando se rompe la realidad hay un momento en que dices que o sea no hay explicación tu remanente no jala con nada o sea no dice no te ha pasado esto nunca ni entonces en ese momento de silencio este cuate del festival agarra la mano y le digo no 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 espérate 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 déjala ahí que 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 yo volteo y veo a una estatua de cristo de estos de tamaño real que tienen la mano este es la derecha la derecha si y la izquierda el corazón y este y no tiene mano pero estaba hasta allá o sea o entonces y corresponde era la mano no este y le digo no vámonos de aquí me dice el sí ya vámonos y en ese momento no te miento empieza una lluvia de piedras o sea piedradones por todas las patas pero no nos daban a nadie o sea era era como una cuestión de francotirador te diría o sea pasaban por aquí pasaban por allá pero no no nos daban no nos dieron o sea no hubo lastimados pero todos corrimos para donde pudimos al yo me pesco al del panteón ¿no? que era que era un señor así medio gordito aquí está mi seguro de salir me voy con esto porque los otros los de protección civil se lo acertaron a sacar la pistola y quedarse así y el 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 de este el del festival dijo corre y entonces bueno yo agarré me pesqué con el del panteón y dije bueno este me va a sacar ¿no? y entonces íbamos así te lo juro que caminábamos y no sé qué y llegábamos a paredes así y me decía hasta que me dice estoy perdido estoy perdido estoy él tenía no sé cuántos 20 años ahí este patrullando el panteón y no sé qué y me dice hay que esperarnos aquí porque se seguían escuchando como los pedradones ¿no? a que dejen de aventar piedras y ya vemos después qué hacemos y entonces estábamos así y de pronto para mí esto que te estoy platicando digamos desde que me bajé a tomar la foto todo esto tres minutos cinco minutos no sé pero de pronto viene toda la función bueno parte de la función con el del festival y empiezan Ulises Ulises que yo no había oído nada entonces llegan y dicen ¿dónde estabas? yo dejé la película empezando ¿estás de acuerdo? dura dos horas veinte algo así este me fui como al minuto veinte o algo así y me dicen que estuve perdido como una hora cuarenta una cosa así para mí fueron cinco minutos ¿no? y ya me sacan no ya habían llamado a más patrullas policías o sea el gran escándalo ¿no? y entonces ya regresamos y ya nada más había treinta cuarenta personas de la función porque al día siguiente te digo que reportaron todo esto platican que se fueron porque les estaban arrojando piedras ¿no? entonces este ya yo a partir de ese momento mi 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 crisis de ansiedad se aumentó terrible este mi mujer decía no venías como papel así de blanco ¿no? este yo te digo que he empezado a recordar y veía gente rara o sea muy delgada muy enflaquecida no sé a lo mejor ya estaba en el alucín pero ahí espérate te voy a decir una cosa que todo el mundo fue testigo eso es lo más fuerte creo yo ya no salimos la verdad yo ya estaba así como no ya llévame al hotel llévame a México que no te avisa entonces me revisan me suben a la ambulancia me revisan y ya ven que pues estoy bien nada más espantadísimo no sé qué y este y estamos el grupito o sea de vecinos de espectadores de la película y los del festival que están desmontando y no sé qué que por cierto se metían así como sin nada otra vez bueno y total de que estamos platicando y les empiezo a decir pues pasó esto no sé qué no sé qué y del panteón llega no te miento una lechuza con así blanca hermosísima así hermosísima que nos estaba como unos tres metros y nos dio unas vueltas así y se volvió a meter al panteón y todos dijeron así como si fuera lo más natural ah son las brujas así y yo ok y esa fue la gran experiencia terrible terrible todavía nos llevan al hotel que yo le dije no pues es que quiero irme al hotel ya iba a haber fiesta o comida no sé qué entonces me voy al hotel este obviamente estaba espantadísimo no pongo el fútbol a todo volumen ya sabes el FIFA me resguarda pero afuera todavía o yo escuchaba llantos niño no sé al otro día terminaba era la fiesta de cierre ¿no? del festival al otro día ya no había festival pero estábamos algunos ¿no? entonces este le digo al del festival oye quiero ir de día para ver qué pasó o sea qué es lo que sucedió entonces ahí vamos ¿no? otra vez ahí vamos otra vez y llegamos como era un uno de estos días de muertos este había muchas personas visitando a su dibujo dos tres de noviembre dos ¿no? uno dos y total de que llegamos y lo que descubrimos es que lo que nos aventaban las piedras que nos aventaban eran caritas de ángeles alitas este caras de vírgenes así te voy a dar un detalle que es inexplicable estaban cortados era piedra como mantequilla como con láser no sé si sea así pero una cosa así muy fuerte la mano estaba cortada con láser ahí estaba la mano ahí tengo la foto de la mano por cierto este inexplicable o sea cabezas de santos cabezas muy macabras cabezas de cristos este pero nunca te digo no nos dieron o sea no nos golpearon ni nada de esto ya le pedí perdón ahí en la tumba del vampiro que por fin la conocí porque si te das cuenta no llegué el otro día al día anterior entonces le digo disculpa que no sé qué y este así nos dimos cuenta de todo esto fue completamente real y así lo vivimos todavía a través de los años al del festival le pregunto oye ¿fue cierto eso? no sé qué pasó o sea lo presenciamos cinco personas digamos lo vivimos así y lo lo atestiguaron otros tantos las otras partes de lo del tiempo lo de que si pude oír o no cosas pues eso ya es que yo lo viví ¿no? pero si es una cosa que hasta hoy en día me parece de lo más fantástico ocurrido ¿no? en para mí en cuestiones extrasensoriales digo es que no lo bueno sí lo puedo creer solamente que me parece demasiado impresionante que esto no sea más conocido o sea que esta historia de me imagino es Guanajuato ¿verdad? sí fue en Guanajuato no sí por allá sí fue muy conocido se me hubiera enojado porque querían poner a la cámara bueno he llegado a pensar que pues cada cosa tiene su vibra ¿no? su vibración que eso además no es una especulación o sea es una un basamento fisiológico de física pues todos tenemos una vibración ¿no? o sea este todos tenemos una magnitud una amplitud y demás y yo creo que cuando intercede otra fuerza más fuerte hace reaccionar ¿no? es tratando de verlo como algo físico ¿no? este como un tsunami ¿no? pues está el mar ahí pero hasta que llega una onda expansiva o qué sé yo no tengo mayor explicación a través del tiempo me he acordado también de que sí yo veía como sombritas pequeñas o sea te voy a decir una cosa que además he ido más para allá yo lo relaciono más con que eran este seres pequeños o sea no duendes como hablamos sino como no sé extraterrestres no sé no sé o sea como eran como de este tamaño así como niños pues pero sombras y como de esa forma ¿no? ¿los veías mientras estabas en la filmación? ahora lo he visto en la en la función o sea sí me me recuerdo ¿no? un poco porque te digo que he tenido como frescura en eso no sé para mí no pasaron hora y 40 jamás jamás o sea ya te diría pues sí a lo más 10 minutos o sea a lo más pero todo lo demás no recuerdo ¿no? o sea yo no soy yo no soy de los que me puedo estar así en un lugar hora 45 y que diga ay se me pasó muy rápido no soy muy activo entonces no sé pues son las cosas que no esto que decías quiero Ufolandia ¿no? ¿crees que tenga algo que ver? pues mira es un lugar lleno de fantasía yo no a mí no me pasan dinero por hacer turismo para ellos pueblo mágico Ufolandia mira tengo la fortuna de que me han invitado y espero que siga así a muchos pueblos mágicos debido a los festivales y a las películas y eso y este no es pueblo mágico pero es el pueblo más mágico que he conocido hay un hay un en un lugar de ahí en uno de estos este cráteres este hicieron el el video de SOE del grupo SOE que creo que se llama nada creo claro y es un cráter blanco ese es este ok y que parece la luna literal ¿no? o sea bueno no conozco la luna pero parece un lugar blanco así este que está hecho por salitre ¿no? y no sé qué es un lugar muy muy mágico no sé si sea solamente el lugar la combinación o no tengo una explicación y seguro la hay ¿no? te digo que he platicado incluso ya alguien este en un programa me 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 invitó a hacer una regresión ¿no? hipnótica y lo platiqué igual o sea no no le estoy inventando no le estoy exagerando y este pero no no solo dice que hay un hay un vacío en ese tiempo que no recuerdo absolutamente nada aparte tú eres cineasta no estás vendiendo contenido de terror como tu tía o sea uno no puede decir bueno es que quiere que su programa suba pero no tiene nada que ver o si fíjate que me han dicho pues hace una película pero no sé si se logre transmitir lo que yo viví pues entonces este igual algún día ¿viste eso? sí sí hazlo esa es una una señal de sí hazla pues dame el dinero o sea si vieron oye pues dame el dinero no y es que esta está bien tranquila desde que llegamos como que esta velando muy prendida ya está bien tranquila porque esta velando en mi casa y no he bebido alcohol no 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 inventes wow estoy estoy verdad impactada la verdad siento que es de las experiencias más fuertes que he escuchado en el sentido de que tú no o sea tú no estás buscando la experiencia paranormal ella te encontró al final bueno sí en algún momento sí la busqué pero no no tenía como que claro hoy en día no sé si hubiera querido que ya se me había aparecido un pues el fantasma de la funeraria pero yo no como que no lo que dijimos no le di importancia ¿no? o sea ya te me dijeron mi contestación estaba ahí ¿no? si existen y te lo puse ahí enfrente ¿quieres que te espanten? sí este si quieres no creo no 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 es algo es algo padre porque te voy a decir porque hoy en día lo veo nos pudimos caer en un chorro de zanjas y no pasó o sea nos es el yo pienso que es el el arquetipo exacto de que nos espantaron o sea te espantan para que te vayas ¿no? porque si te quieren hacer daño o algo te hacen daño o sea hay miles de maneras de que pudiera haber pasado un daño o sea te digo que que estas personas con las que he platicado y todo esto este ay a lo mejor tú lo sabes pero tienen incluso el fenómeno de que te arrojen piedras se llama lito o algo lito paranormal algo no es claro pero el que incluso hay capítulos este de la biblia y tal que arrojan piedras desde el cielo entonces este tiene su nombre pues este la cuestión paranormal pero pues si eso fue lo que sucedió meteoritos dice que se arrojen piedras desde el cielo meteoritas gracias Google por nada gracias Ulises por tanto de verdad para haber estado para haber estado en este episodio te agradezco muchísimo de verdad necesitas venir de invitado otra vez por favor cuando gustes porque de verdad estoy impactadísima estoy flipando como dirían no 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 es que ¿sabes cuál es la cuestión? que a veces yo sí soy como un poco escéptica sí pero no porque pero no porque no me haya pasado nada fuerte así como a ti sino porque digo ¿a poco sí? mira yo pienso que hay cosas como por ejemplo cuando tú sabes si conoces o no el amor o conoces o no el que te odien o conoces o no solo tú lo experimentas y no puedes decirle a una persona que no lo ha experimentado el amor existe y si a esa persona no le ha tocado el amor pues no te va a decir no 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 existe ¿no? es eso básicamente eso yo hoy en día te diría no sé si sean fantasmas y tal y como lo conocemos hoy y tal pero otra dimensión de realidad si la hay seguramente seguro seguro no inventes te agradezco muchísimo por tus experiencias estoy de verdad muy impresionada son de las experiencias que yo digo wow claro que esto existe o sea todo el día hay gente que dice yo dudo si existe lo paranormal yo dudo y entonces escucho personas como tú que dicen claro que sí yo dejé mi libreta ahí o me cayeron piedras del cielo y eran partes de los de los mismos eran partes de las tumbas lo que se estaban aventando oye Mar a ver ¿qué pasa si no hubiera habido esa agenda? me he preguntado ello o sea ya nunca hubiera regresado y nunca me hubiera enterado de que algo raro pasó ¿no? ahora tú pregúntate yo pregúntome ¿cuántas cosas que tú ves en la calle y que no sabes que es otra cosa que está pasando hasta que pudieras tener otra otra experiencia ¿no? o sea yo ya había tenido una cosa previa que yo no sé si llamarle ángeles pero si tienen esa figura en la época que te lo cuento creo que era el 96 97 había en México muchos como secuestros exprés y todo esto en la ciudad ¿no? y entonces este yo tenía un dinero de un pago que me acababan de hacer y me iba a subir a un taxi y pasa una persona o sea justo cuando me iba a subir como que se intercede entre el bocho era un taxi bocho y me dice no te subas son rateros y se sigue ¿no? y yo me quedo así y en lo que yo me iba a subir se sube otro cuate que a él le ha de haber tocado y ya se va ¿no? y nunca no supiste de dónde venías a vos ni de dónde ni de qué ni para qué ni por qué puede tener un por qué o sea te lo puedes explicar pero así así o sea y eso es realísimo o sea no le vi la cara era una persona así trajeada sí volteaste y ya no había nadie no no y además en ese sentido sí soy como un imán de eso a lo mejor aquí al ratito les pasa algo aparte de la vela es un estudio de Richie algo padre algo padre algo padre no es que una niña es que no 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 es que o sea la verdad estoy impactada porque yo sí creo mucho en esas y la otra la paga ¿no? porque sí está como está como poderosa esa velita personas que están en Spotify escuchando esto o sea te puse unas velitas justamente para el episodio a ver si se lanzan a YouTube a verlo en este minuto que les voy a en este minuto exactamente pero la verdad está muy activa esa vela y ¿no te patrocina la marca? deberían de patrocinarme marcas de velas patrocinen ¿qué marca es? le quité la marca pero era de Walmart hasta que no me patrocine Walmart no lo voy a mencionar así que pero huelen rico ¿no? son aromáticas de verdad te agradezco muchísimo Ulises por haber venido para acá cuéntanos cuáles son tus proyectos qué vas a andar haciendo dónde podemos encontrar dónde podemos seguir en redes sociales cuéntanos todo por favor ok fíjate que este tengo la fortuna de que sobre todo en el extranjero ven mis películas entonces he tenido la fortuna de que no sé en Brasil en en Estados Unidos en Colombia en muchos lados ¿no? y en Alemania este me van a hacer un este van a pasar mis pelis pues este y voy a ir también a presentar la más reciente que se llama Aztec este que la que es una antología que trata acerca de un meteorito que cae en cierto lugar en donde caiga y en cierta época y ahí produce cosas este ya ganó Ariel ese y tal pronto la vamos a subir a plataformas comparto créditos con otros diez este cineastas este de otros diez directores y que este pues espero que la reciban muy pronto ¿no? y la vean estoy terminando una película un documental de astronautas mujeres mexicanas que es bien importante la verdad es que las mujeres vienen con todo ¿no? hoy en día este y en astronautas pues no sé si sepas pero son más o menos como unas trescientas mexicanas que hay en día preparadas para este para el espacio este México está señalado como un país que que va a ascender hacia hacia ese nivel que sigue la luna ¿por qué? porque somos expertos en construir cosas entonces se están llevando este están preparando a chicos hoy en día para que en unos pocos años este se vayan a también a construir bases ¿no? terráqueas en sí bueno así como fue el descubrimiento de de América y del mundo así va a ser todo lo demás este ¿en cuánto nos va a salir una casa en la luna? imagínate no ya no llegó no creo que viví a fore en unos a lo mejor con tu afore te alcanza pero no estar en tíotales si le alcanza no en unos 10-15 años el turismo espacial con el que se fue Katia de Chatarreta por ejemplo ¿no? que sube un cohete y luego baja y no sé qué va a ser lo más normal pop este pues mira los que bajaron al mar a ver el Titanic les fue mal entonces es muy raro ¿no? hay lugares sellados hay lugares sellados este por la naturaleza o por otras fuerzas pero este bueno está este este documental que lo estamos terminando que en parte también vamos a grabar algo por allá con la agencia espacial europea europea este y y terminando también otra del género que tiene que ver con canibalismo y demás de terror de terror entonces en eso andamos andamos activos con esa parte muchísimas felicidades Ulises dime si te podemos seguir en alguna red social qué películas podemos ver tuyas en dónde cómo cuándo qué si este en Netflix está México Bárbaro y en en nuestro cine MX está este Alucardos está también México Bárbaro este por ahí ahí está Malapata está XXXY este ah pues por ahí están tú ya no me acuerdo hice muchas peles no ya dice allá andan allá andan allá andan Cupo Limitado está en YouTube por ejemplo y bueno pues también si me lo permites también este justamente mandar este mensaje de que yo también soy profesor en universidades de cine entonces trato de animar a la gente y decirles eso o sea que que sigan este muy fuertemente haciendo sus películas que crean en lo que están haciendo y que hay siempre hay un público para la gente aunque sea nosotros mismos pues siempre vamos a estar viendo nuestras películas y es bien importante que las contemos porque somos los que mantenemos este tipo de cosas y en eso viene para ti un agradecimiento porque he visto tu podcast y he visto que ya has estado rescatando toda esta mitología mexicana sobre todo con la cual te felicito porque mucha gente se va siempre a otro lado y qué sé yo nosotros somos muy importantes los mexicanos y tenemos muchas cosas que contar así que muchas felicidades y muchas gracias por haberme invitado pues también quiero agradecerles muchísimo a ustedes por haber visto este capítulo vayan a seguir por favor Ulises vayan a ver sus pelis vayan a ver México Bárbaro yo la tuve que ver en dos partes porque yo no estaba lista yo estaba muy chiquita yo estaba iniciando en el terror y cuando yo vi eso dije qué estoy viendo está México Bárbaro de verdad es bárbaro sobre todo sobre todo la uno está muy buena ay sí 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 claro la uno es la tuya bueno donde yo participo vayan a verlo porque la verdad está impactante por favor vean Retalto de un Vampiro es un documental que habla y más más a fondo acerca de la historia de estos dos chicos que pues la verdad Dios los hace y el Lucarda los une turbios la verdad bastante y no olviden seguirnos aquí en YouTube y en Spotify es muy importante que dejen su comentario ya pueden dejar comentarios en Spotify para que sepan yo les estoy contestando yo les contesto los comentarios en YouTube y en Spotify así que ya saben que siempre los estoy leyendo y espero que tengan una excelente noche y que sobre todo vean a Lucarda de noche con las luces apagadas con una vela en un panteón de Guanajuato ¿qué se llamaba? ¿cómo se llamaba? ¿el panteón? el panteón no lo sé pero de pero en el panteón no es el único panteón que debe haber en Guanajuato no creo que haya tantos de Valle de Santiago de Valle de Santiago y espero que se la pasen de maravilla muchas gracias por haberlo visto bye ocho no no No, no sé por eso, perdón, ¿eh? Sí, no, no hay problema. Tal vez es tarantino, tal vez es tarantino y te quiere decir alcohol. Y corte. Me desaparezco. No, estoy impactada, ¿cómo te sentiste? Ah, muy bien. No, está ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya.